Por la comida, siempre los lunes los chicos van y hacen las compras Como ya es habitual hace 15 días, las últimas dos semanas Contada esta no, los chicos van a hacer compras en duplas Y tienen que ir pasando de a dos al supermercado con su changuito Y comprar una parte, se llegó a este acuerdo Una parte para ellos, que se compren lo que quieran Un chocolate, un alfajor, algo que ellos deseen Un maple de huevos para ellos solos Pero un porcentaje de ese total del presupuesto individual Que creo que eran 17, 18, 19 mil pesos Un porcentajito de ese total del presupuesto individual va para la casa De común, de común, de común comidas Por ejemplo, comprar 3 paquetes de fideos, 3 paquetes de arroz, huevos, leche, lo que fuese Para comer en comunidad, para hacer las comidas principales Una cena, un almuerzo, desayuno y merienda Todo el resto era para comprarse comidas para uno y o puchos El tema es que cuántos porcentajes se destinó para lo individual Y cuánto para lo colectivo Acá está el problema de que mucha gente se compró dos atados de pucho Que fue casi el total del presupuesto Otra parte quedó, pero muy escasa para comprar cosas para comer Y ahí es el tema Vos vas a comer puchos toda la semana Y no, ahí empiezan los problemas La dupla de la polémica por la cual arranca el quilombo este Es porque Furia tiene de dupla a Paloma Paloma integrante del grupo de Cata Y de Virginia Virginia le dice No hables tanto con... O sea, ¿qué estás hablando con Furia? Y bueno, porque estamos sacando cuentas a ver qué compramos y qué no Por esto se pelean Virginia y Furia muy fuerte Que ya los vimos hoy en la tardecita Pero nos faltó una parte Porque cuando empiezan los gritos Joel lo cortan Vamos a ver esto esperando Obviamente que vuelva a la casa en vivo Cuando regrese la casa en directo le metemos de lleno Y veamos qué pasó Repito, Catalina aparentemente se quiere ir Vamos a ver qué pasa si aguanta Hasta que se puedan nominar el miércoles A ver qué pasa si ella queda en placa O muchos dicen No quiere compartir una placa con Furia Porque va a pasar que se va a ir Furia va a festejar Porque una cosa era si se quedaba Joel Y otra cosa era si se iba Joel Si se quedaba Joel Ellos eran fuertes La gente los había escuchado Después vemos si la producción me metió en mano o no Yo les digo lo que pasa en su cabeza Ponele Cata si se quedaba Joel Y se iba Emma Era Ah, ok, nos están haciendo caso Dale, listo Me quedo Vamos a hacer la mierda Esta como dijo hace dos días Cata a Furia La voy a hacer mierda Si Joel se quedaba con ellos Y se iba por ese pasillito Emma Beach Catalina iba a estar festejando Como pasó lo contrario Y sabe que Cata Va a quedar en placa el próximo miércoles Capaz que tiene miedo Dicen muchos De que se vaya el domingo Contra su amiga Tu ex amiga Mirá si la placa Cata Furia Se va Cata ¿Cómo queda Furia? Queda como listo Ya está, gané Denme el premio Ya está, ya lo gané Capaz que Catalina no quiere pasar por ese proceso De quedar eliminada Con su ex amiga al lado Ponemos el Condimentos no hay nada Tampoco Bueno, ocupémoslo nosotros de eso si querés Agarro, aceite, sal Porque de mi parte vas a tener poca plata No, ella se va a ocupar también De otras cosas que ya estaban planteadas Sí, vuelve a ir tranquilo Acá porque estás como muy alterada O sea, yo le estoy hablando a Paloma Que va a ser mi compañera Y me parece re copado ir con ella O sea, va a estar con la alteración No, no, es que te agoto ¿Sabés por qué? Porque soy inteligente O sea Esta fue una discusión Que empezó bien a la mañana Mediodía ya Cuando estaban haciendo las compras del súper Me tienen envidia Soy la protagonista O sea, solo le estoy hablando a Paloma Que va a ser mi compañera Y me parece re copado ir con ella O sea, va a estar con la alteración No, no, es que te agoto ¿Sabés por qué? Porque soy inteligente O sea Soy inteligente Por eso le chupo toda energía Yo ya sé que vos sos la más inteligente Ahora vas a empezar a gritar Y no vas a dejar la cámara Se le para, se le para, se le para Lo que pasa es que la protagonista soy yo Y te molesta La protagonista soy yo Y te molesta Todos ustedes saben Y vos incluida Que la protagonista de este reality soy yo Furia ya con todo lo que ha pasado Estos 100 días ya sabe Que es una parte fundamental de este reality Y lo usa como una herramienta cuando hay pelea Diciendo de que es protagonista De que ella es fuerte De que ya se lo hacen saber Tanto la producción diciendo que bueno Y tanto la gente que la vota Y tanto la otra gente que va Y le grita Son tres pilares donde Furia se agarra Para decirle al otro que es fuerte Y que es la protagonista de esto No sé si culpa Pero tienen responsabilidad de esto La gente de producción que va Y le dice en el confe Lo más tranquilo Furia esto ¿Cuántas veces lo vimos? La misma gente de producción le dice Santiago cuando se peleó con Cata En ese careo Hace como un mes y medio atrás Le dijo tranquilamente Que iba a estar en la final Un poco más ¿Se acuerdan ese día? Que quedamos todos con la boca abierta Que Del Moro le dijo Vos tranqui que vas a llegar Directo a la final Quedamos todos rarísimos Además de que la gente La salva siempre Que le va a gritar Y es obvio que Furia va a decir Que es la protagonista de esto Porque tiene herramientas Donde ya recopiló Infos Lo siento Ay no sabés lo que me molesta Juliana Tranqui cariño Mirá vos sos la mejor Tranqui cariño Sos la protagonista No Sos la más inteligente Yo ya sé que No es la tuya Pero obvio que No es la tuya Ahí se mete y me dice Sos insoportable Virginia Sos insoportable Virginia No lo parás de hacer No lo parás de hacer No lo parás de hacer No te voy a chupar Ninguna Ahí es donde Donde Virginia dice Chúpenme La argolla Entre los dos Chúpenme La argolla Entre los dos Y ahí Emanuel dice Yo no te voy a chupar Nada Menos la argolla No lo parás de hacer No te voy a chupar Ninguna C*** No lo parás de hacer Sos una desubicada Desagradable Maleducada Maleducada No hay que faltó respeto Maleducada Seguí gritando Porque no tenés argumento Si no Grito porque no me dejas hablar No estás gritando Porque no me dejas hablar Tengo la voz alta Porque vengo de familia de Thanos No es gritar Entendré ¿Vos crees que grite? Esto no es gritar Te puedo gritar peor Esto Esto no es gritar Si querés que te grite Te recontra Acabo gritando Sabés que no lo vas a lograr No tengo ningún problema No lo vas a lograr No tengo ningún problema Gracias Virginia Le contesta Ay no porque sabés La tengo hermosa ¿Qué importa? Virginia Esos comentarios Virginia Tampoco quiero que me grites Actriz Tampoco quiero que me grites Sí Tengo derecho a hablar con Paloma Porque me tocó como compañera Hay tira por la cabeza Lo de ayudar a la casa A ver Hay personas que utilizan Su parte de presupuesto Para comprarse cositas Para sí misma Pero Utilizan un gran porcentaje De ese 100 Para ayudar a la casa Si alguien De los 17 Usa 15 14 Solamente Para puchos ¿Qué haces con 2000 pesos? ¿Bajás al súper Y 2000 pesos Sale un paquete de fideos Un queso rallado Y una salsa Y pará de contar No haces mucho Eso no es tener empatía Para el prójimo La sociedad está destruida Tampoco ¿Viste cómo empezó A los gritos Joel? Se levantó Se levantó con todo Yo dije Alto miedo Chicos Alto miedo Se le para enfrente Y le grita Basta La reina de este juego No lo quiere No te molesta No te molesta Mirá No, no, no Literal Hoy en la tarde Cuando lo Lo vimos en vivo No sabíamos Quién era Por la voz Después Asociamos que era Joel Porque la pone La pone tan Tan gruesa La pone por acá atrás Le sale Le sale Basta 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 Le sale como Acto miedo Se recalentó Y yo dije Ah, pará Basta Hasta ni escuchamos su voz Pensamos que no Que no era él Yo no lo tenía A Joel con esta voz gruesa Lo que hago Es porque tenés envidia De quien soy Porque estás mirando Lo que hago Seguís siendo espectadora Seguís siendo espectadora Porque no sos la reina De este juego No lo quieres No lo quiero 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 Soy vos No lo quiero ¿Qué dijo Furia En los otros días Con Bigari? La única herramienta Que tengo yo acá Es provocarlos Como gritando Yo sé que a ellos Les molesta que yo grite Entonces, ¿qué hago? Les grito en la cara A ellos les molesta Que acá alguien grite Les voy a gritar el triple Se lo dijo a Bigari Y lo mostramos hace 3 días acá La herramienta Que tiene Furia Para desestabilizarlos Es gritándoles Entonces, ¿qué hace Furia? Se le levanta Y se le pone acá Lo que hizo también con Licha Antes de que Licha se vaya Lo que hizo con Licha Que se le puso acá Lo que pasa que Licha Se le reía Y no le daba pelotas Joel sí se le calienta ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Tanto te molesta? ¿Tanto te molesta? ¿Tanto te molesta? ¿Tanto te molesta? Vas a gritar ¿Quién te gritó a vos, flaco? ¿Qué salís? ¿De dónde salís? ¿De dónde salís? Obvio que te sigo Porque te molesta quien soy No, no me molesta quien soy ¿Sabés lo que pasa? La casa te tiene que incomodar Para ver el juego, bebito 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 Flaco, ¿qué salís? ¿De dónde salís? ¿De dónde salís? Obvio que te sigo Porque te molesta quien soy No, no me molesta quien soy ¿Sabés lo que pasa? La casa te tiene que incomodar para tener juego bebito la casa te tiene que incomodar para tener juego y ahí entra entre virginia de vuelta que te pensamos que sabes todo no 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 chico el loquero que es esta casa aguante la ficción carajo no 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 lo quiero que es esto el loquero la cara de joel como no tiene argumento para discutir se levanta y se va no no virginia también provoca a ver no la voy a defender a virginia pero provoca ella también a furia digo provoca las dos provocan porque la que arrancó el quilombo en este círculo es virginia la que arrancó el quilombo en el círculo este es virginia yo entiendo que están cansados de furia yo entiendo que los votos de que ellos están cansados de cata todos están cansados mutuamente si hay un cansancio extremo y faltan tres meses más todavía pasaron tres meses faltan tres meses más sé que hay un cansancio atroz el problema acá es que arrancó virginia arrancó virginia entonces yo la dejo a furia que arranque y pute total me sirve a mí pero arrancó virginia no manejar la casa y eso te molesta no sabes lo que me molesta y acá te molestan los chicos te molesta toda la gente feliz así que vayas a enseñar la mierda porque las personas pueden ser felices y si les molesta es porque ustedes tienen que bajar su felicidad la boca su felicidad mi amor vos también chupame el culo saben porque les digo que arrancó virginia porque están armando una la estrategia principal del grupo de ella y de cata es pinchar la furia por eso les digo que arrancaron porque están llevando a cabo el proceso de sacar la furia y les salió bien porque furia se peleó después vemos quién bancan se bancan a uno o bancan a la otra no pasa nada el tema es que acá están realizando el juego que ellos están planteando desde hace cuatro o cinco días que es sacar de quicio a furia levantate me chupa de felices así que no se envíen a la mierda porque las personas pueden ser felices y si les molesta es porque ustedes tienen que trabajar su felicidad trabajar su felicidad mi amor vos también chupame el culo chupame el culo acá el tema es la felicidad sos feliz feliz o no feliz virginia es tendencia en twitter hace rato hace rato ya aguanten las mujeres porque furia tira los gritos aguanten las mujeres vuelve a tirar el tema de de la mujer en la casa hace rato habló de la cuestión de edad como que le tenía un poco de envidia porque es una persona joven como que virginia no puede ver a una persona joven exitosa en la casa como que es protagonista de algo y ella no y ayer a la noche vimos que furia se metió con el tema de los cuerpos son temas muy complicados donde ya dijo que las chicas las médicas había dicho pero era por catarina y por y por florencia que andan con cuatro kilos kilos de celulitis que andan con un culo caído que andan con ayer se metió con el cuerpo más o menos furia picante ahora se mete con el tema de la edad diciendo que le tiene envidia por ser una joven exitosa y protagonista cuando ella no cuando tiene su cierta edad y no puede llegarle ni a los talones y ahora cita lo de la mujer como que ella representa la mujer y virginia no